¡Hola! Un saludo muy especial a nuestros niños del Vincón del Saber y también a los niños del Jalín El Paraíso. Hoy seguiremos con nuestras actividades de las vocales, pero primero acompáñenos con nuestro saludo lector. Amigo lector, te invito a leer conmigo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, bueno, la primera actividad es que vamos a aplicar un poco de crema en la mano de nuestros niños y vamos a masajear mientras escuchamos la canción de la cumbia de las vocales. En las manitos de los niños vamos a ir dibujando las vocales y ellos deben irnos diciendo cuál es la vocal. Primera vocal. ¿Qué vocal es? ¡Muy bien! Vamos con la segunda vocal. ¿Qué vocal es? Muy bien. Y vamos con la última. La segunda vocal. ¡Muy bien! Ahora la otra manito. Vamos con la cuarta vocal. ¿Qué vocal es? ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. Y vamos con la última vocal. ¡Muy bien! Y ahorita acompáñenos con la siguiente actividad. Papitos y mamitas, preparémonos para la segunda actividad. Debes hacer las vocales en hojas de colores. Es importante que se hagan un color diferente para que los niños las puedan diferenciar mejor. Recuerda que puedes reutilizar las hojas. Luego vamos a crear una historia con palabras que empiecen con las vocales. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo pueden hacer. Un elefante rosa. Un elefante rosa que vivía con su hermano oso. Se la pasaban todo el día metidos en el iglú comiendo uvas. Hasta que un día llegó un avión lleno de elefantes rosa. Y decidieron robar todas las uvas y llevarlas en su avión. Entonces el oso se puso muy triste y se refugió en su iglú. El elefante rosa pensaba cómo podía solucionarlo. Y decidió repartir todas las uvas. Y así los elefantes rosa se fueron muy felices en su avión. Se fueron muy felices en su avión. Con las uvas. Y entonces el oso logró salir de su iglú. De su iglú.